Primalos nublados y lluvias a intervalos desde horas de la mañana en Pilón. La vida y el trabajo transcurren con tranquilidad en cada espacio del sureño municipio pilonense, pues sus habitantes están preparados y alertas para enfrentar intensas lluvias pronosticadas y salvaguardar los recursos de cada hogar. Cuidar las vidas es el mayor objetivo de las máximas autoridades del territorio, de esta manera evitar pérdidas lamentables, mantener siempre la calma, estar en lugares seguros, alejados de pasos de ríos o donde puede existir deslizamiento de tierra o derrumbe por la saturación del suelo es prudente para todos en estos tiempos de temporada ciclónica. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.